Hay una cosa que pone ratín, si llegas a 2500 de una cosa lo tienes. Hay otra cosa que pone chance, si llegas a 2500 de él lo tienes. Y hay una cosa que pone scare, si llegas a 2000 lo quitas. Fin, ya entiendes cómo funciona. Hace una hora y media me podías haber dicho eso, esa tablilla, y ya lo habría entendido. Habéis dado muchísimas vueltas porque es mucho más complejo cuando podría ser así de fácil. Porque en esta mecánica te cae un cuerpo que te dice, añade fuego, añade rayo, añade vida, ¿vale? Te dices, ok, yo quiero una cosa que tenga vida, que tenga fuego y que tenga tal, ¿vale? Tenga ataque de fuego. Que no, que no, que no, que no le intentéis convencer. No, pero por ejemplo... Pero no es convencerme, es explícame, son cosas diferentes. No, el de rock y la mecánica. Pero es que no te puedo explicar algo que no te gusta. No, 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 no estoy explicando que le guste esto, no le guste. Esa es la diferencia entre el de rock y esto, ¿vale? Esto te dice, te cae un cuerpo que dice, da daño de fuego, ¿vale? Da fuego, da características de fuego. Y tú le dices, vale, si quiero algo que tenga ataque de fuego, le tengo que poner. Cuerpo de fuego y el cuerpo que data. Así con las características que tú quieras. Tienes razón eso. A su vez, dices, no quiero que tenga defensa. Pues le pones el cuerpo que quita probabilidad de defensa. Y así con lo que tú vayas queriendo hacer. El tema es que vos ahí tenés que saber qué es defensa. Porque las resistencias, para mí es una defensa. Porque, ¿entendés? Pero las resistencias no son defensa. Estoy a conseguir. ¿Hay que entrar o no? Sí, sí, hay que entrar y hay poco más dentro. Respondiendo la pregunta, no. Las defensas son armaduras, pasiones, dice. Pero eso, ¿por qué lo sabes tú? Yo puedo entender, yo puedo entender. Respondiendo, respondiendo a la pregunta, eso es lo que te iba a enseñar al Bob. Que fue la pregunta que me hiciste al principio. Bien, bien, si es que me parece una forma muy cómoda de resolver esto. Vamos a verlo en un momento experimentalmente. Si creo que se va a resolver todo así. Y a lo mejor hasta es viable entender lo que nos estás diciendo. ¿Podemos salir? No, ¿por qué no vamos a matar al bicho? Yo creo que no, pero bueno. Pero a lo mejor él tiene la creencia de que se puede ver experimentalmente y sería maravilloso. Si de verdad hay algún sitio donde el Bob te diga, mira, esta bota tiene estos tags. Busca cuerpos con estos tags. Súmalos y te da esta bota. Yo no sé que eso se puede hacer. Y si es así, es mucho más fácil de lo que yo pensaba. Para alguien, la única herramienta a tu disposición, para algo así sería lo que ha puesto Craft of Style, que selecciona los mods y le dices, ¿qué combinación de cadáveres? Y ya está. Eso es, la receta. Os han puesto Google para que le digas, ¿cómo se hace un pollo al ping-pín? Y te va a decir, compra estos ingredientes y mézclalos. Pero no la hace... Por ejemplo, esa, la que te genera si le pides el arco de este, no es la buena, pero es adaptable. Porque se puede optimizar más, si sabes. O sea, es un index intermedio. Porque es una máquina, ¿no entiendes? O sea, usa matemáticas y te dice por esto. Mola. Esta sería la última misión, ¿no? No hay que llevarlo... Sí. Maravilloso. A lo mejor no hay que llevarlo al ultra endgame y voy a hacer un ítem mirror. Pero yo creo que es que la liga tiene mucho potencial para que te hagas tú tus propios ítems a un nivel medio alto. Sin tener que recurrir, creo, a... Pues ni a montarte un planning con un Excel de donde voy a poner los cuerpos, sino simplemente siguiendo un poco la lógica, ¿no? Sí, es que me parece maravilloso. Mira esta bota. Velocidad de movimiento, resistencia al caos, rayo, fuego, energy, shield y mana. Fin. Es básico. Es una cosa normal y corriente. Cuatro huecos, 30% de velocidad de movimiento. ¿Cómo se hace esta bota? Ahora aprietas el TAB. O sea, el TAB, el ALT. Bien. Y te dice ahí los TAB, ¿verdad? Mana, speed, defenses, energy, shield... No, pero mira. Te comparto pantalla. Claro, pero para tener esto tengo que haber pagado la bota. Si la bota vale 39 divine, no puedo darle al ALT encima del ítem. No, porque tú en el POETRADE te sale también. Y en el POETRADE también. No me estás compartiendo pantalla. Ahora voy. O sea, que si yo buscas esta bota en el POETRADE me dice esto de los TAB. Eso me interesa. Lo mismo, exactamente. Vamos allá. ¿Cómo se hace esto? Mana, velocidad, movimiento. Los implicitos me dan igual. Y aquí, bueno, aquí el TAB. Por fa. ¿Lo dan? No, porque en el AI no te explica otras cosas. O sea, no te muestra otras cosas. Es que yo sí quiero mostrarlas. No hay ninguna bota como la mía. Energy, shield, corrupted, no, mirro, no. Collapseed, no sé lo que significa eso. Vale, cuatro divines. Algo parecido he encontrado. Un poquito peor, pero lo he encontrado. Pero aquí no dice nada de los modificadores. ¿Dónde lees esto aquí los modificadores? ¿Te pones el rato encima? Ah, pues no. Estaba equivocado. Creía que aparecía también. Venga. Primera cosa descartada. Seguimos. ¿Estás viendo? No sé cómo se ve. Estamos viendo. Tengo el hdr. Cuéntanos. Te vienes a craftear. Quieres unas botas, ¿no? ¿De qué son las tuyas? Energy, shield. Solo energy, shield. Solo energy, shield. Vale. Las que más te dan son estas. Ya está. El tier más alto que hay. De acuerdo. Mola. Lo puedes elegir. Boom. Adentro. ¿Qué le querías? Vida. 30 de velocidad de movimiento. Vida. No digas números porque va a ser todo tier 1. 35 de velocidad de movimiento. Quiero resistencia al caos, resistencia al fuego, resistencia al frío, mana, energy, shield. Vida no. Resistencia al fuego. Fuego, frío, caos. Frío y resistencia al caos. Y velocidad de movimiento y energy, shield. Velocidad de movimiento y energy, shield. Ya está. Vale. Listo. Es una bota básica. No tiene nada especial, ¿no? Es una bota básica. Perfecto. Tenemos. ¿Ves los tags? A la derecha se opone tags resource life. Resource life. No lo había visto en mi puta vida. Ahora lo veo. Vale. Tags. Defensas. Hay que ver qué cadáveres hay. Y eso se ve con los que te caen. Porque caen todo. Así que eso lo terminas viendo. Aquí ya tenemos un cadáver. Cadáver de vida. Cadáver de defensas. No, el de arriba tiene también resource. Resource no existe. Cadáver de vida. ¿Pero eso por qué lo sabes? Porque no ha caído. Porque no me ha caído ningún. Pues yo ya me he bloqueado. Ahora estaría buscando un cadáver de resource. No vale la mecánica. ¿Me estás diciendo que busque los tags? Acabas de meter artificialmente que tú ya sabes que no está resource. Ese research a mí no me lo has hecho. No, que tú ya sabes. No, Nicro, no me tomes el pelo. Porque te vas al Poe Ninja y escribes life. Aparecen cadáveres de life. Escribe resource. Venga, vamos al Poe Ninja. Coffee. Pero si es que eso es lo que tienes que hacer. Ahora me dices. Vas a Poe Ninja. Venga, de los dos primeros tags. Life. Aquí hay un montón de cadáveres de life. No sé cuál, pero hay un montón. Resource. No hay ninguno. Ya hemos quitado uno de los tags. Porque sencillamente no existe la posibilidad de resource. Podemos seguir. Pero no des por supuesto que sé nada. Porque no lo sé. Vale. No voy a dar por supuesto que sé. Avanzamos. ¿Sigues? Voy a pasar por el chat. Sí, me están escribiendo. Ah, vale. Igual alguien en el stream tiene la misma... No sé si opacidad, obcecación, negación. No lo sé. Que no sabe. Creo que está bien que lo desarrollemos. Lidiar contigo es duro. Pero porque vosotros no sabéis lidiar con la gente que yo lidio. Y para eso hay que desarrollarlo. Y me parece más sencillo así. Bien. Y triple resistencia. Una de ellas que sea de caos. Movimiento. Vida no. Juego. Gol. O sea, vida mola. Pero mi bota no lo tiene. Te lo voy a buscar con vida. Vale. Pues guay. Vale. Vale. Tags. Resources y vida. Resources ya hemos visto que no hay. Vida sí. Sí. Vale. Tags de defensa y en el sisil. Hemos buscado en el sisil y no hay. De defensa sí. Entonces no vale defensa. Tag de speed. Me estás diciendo que dentro de Poeninja los cadáveres se llaman como se llama el tag. Si sale escribiendo speed un cadáver. No se llaman como se llama el tag. Vas a Poeninja y escribes fire. Y pone chance de fire modifier. Escribes life y sale chance de life modifier. Sí. Vale. O sea, sale... Tienes que no saber leer para... No, no. Me está diciendo que esquiva los tags y si sale algo hay y si no sale no hay. Ya está. Es fácil. Exacto. Es fácil. Perfecto. Vale. Hay speed, hay fire, hay core, hay chaos, hay energy shield, no hay resource. No hay resource. Entonces resource no existe. Si no sale en Poeninja, si no sale ahí, no existe. Perfecto. Punto. Entonces la base de datos de la que tenemos que aprender si hay o no hay el cadáver es Poeninja. Ya tenemos algo. Seguimos. O Poeninja, o Poewiki, o Poedb, de donde lo quieras sacar. De acuerdo. De algún sitio que lo mires. Pero ya me has dicho como mínimo dónde está el diccionario. Ya es un avance. Ya tienes el diccionario, vale. Fire Resistance, tiene elemental. Fire Resistance, si lo buscas, existen los tres. O sea que los tres te valen. Lo mismo para Call. Y lo mismo para Chaos. Chaos y resistencias. Vale. Entonces ya sabemos qué mod queremos. Ahora, ¿qué pasa? Hay más mods que no queremos. Porque si ponemos resistencias, por ejemplo, nos puede salir Lightning. Entonces, esto es lógico y no me digas que no, porque si me dices que no ya me voy. Si no queremos Lightning, ponemos menos posibilidades de Lightning, ¿verdad? Norse, ¿existe el cadáver que te dice menos posibilidades de Lightning? ¿Tú si buscas los coffins en PoeDB, en PoeWiki o en PoeNinja? No, no, no. Tranquilo, no te alteres. Paso a paso. Según tú, lo que tendría que hacer ahora es venirme a PoeNinja, escribir Lightning y ver que hay algo que dirá menos chance de Lightning. Que esto es lo que aquí han llamado Scarrer o algo así, ¿no? Scarrer. Que Scarrer, mi nivel de inglés no es lo suficientemente bueno como para saber qué eso significa, pero me lo habéis dicho vosotros. Es menos común. Es menos común, significa. Y eso está por aquí en alguna parte, entiendo. Scarrer, 100 y 300. No, ahora solo hay 500. No, el Scarrer es 300, el Scarrer es eso. Vale. Hay Scarrer de 300. Si no quiero resistencia al rayo, le tengo que meter de estos que me lo quitan. Vale, claro. Vemos que otros mods tenemos. Rarity no tiene mod. Entonces este aquí no podemos hacer nada. Vale, tampoco va a salir. Ah, pero me estás diciendo que no solo tengo que buscar los mods que quiero, también los que quiero eliminar. Claro. Vale. Quito el delit, quito el delit. Te acabo de ver lo que ha pasado. Aquí tenemos otros. Atributos. Bueno, este no tiene tag, pero atributos. Y con los que no tienen tag, ¿qué haces? Te arriesgas a quien te, ¿no es? Eh, exacto. No, los que no tienen. Bueno, este en realidad tiene, pero no aparece aquí que es de atributos. Atributos, Scarrer. Me cago el tío. Porque no quiero atributos, con lo cual tengo que ponerle el no quiero atributos. Claro, no quiero atributos. Este dncc research rate te puede salir. Pero, vamos, como vamos a forzar tanto el resto, esto, como vamos a poner mucho fire, mucho call, mucho caos y muchas resistencias, no va a salir. Claro, pero me estás diciendo que yo tengo que entender que no solo voy a decir que sí a 6 modificadores. Tengo que decir que no a 20. A los que has enseñado el desplegable. No tienes que decir no a 20. Tienes que decir no. Un minotauro con los tres guis. Taco, porfa, un segundo. Lo siento. Tienes que decir no a los que hay. Y son pocos los que hay demás. Ya, pero hay pocos. Tienes el sufijos y prefijos. Tienes que eliminar todos los sufijos y todos los prefijos. No, todos no. Te explico. ¿Cuántos son, por favor? Más o menos. Mira, en sufijos tienes que eliminar... Atributo 1. Rayo 2. Y en prefijos tienes que eliminar... 1. ¿Qué es? Mana. Porque armadura no puede salir. Porque armadura en botas no puede salir. Perfecto. Pues entonces ya sabemos que tenemos que eliminar tres cosas. No puede salir por la base. No puede salir por la base. Me has pedido una botas de Energy Shield. Sí, sí, sí. Pero me va a salir Energy Shield, pero no me va... Por sea, yo ahí delante estoy viendo siete líneas de texto. El Rarity y Ten Pounds no porque no tiene ningún tipo de tag. No tiene tag. Si no tiene tag, los otros lo van a pisar. O sea, le estás poniendo posibilidad de los otros. Sí. El de mana, como sí tiene tag y no quiero mana, sí que lo puedo eliminar. Le puedes quitar mana. Pero Resurce no existe, pero mana si busco el cadáver, sí. Mana escaso afecta a este y afecta a este que también tiene mana. Vale. Este tiene Energy Shield y defenses. Entonces entiendo que no tengo que eliminar defenses. Claro, defenses lo máximo que pueda. ¿Qué pasa, por ejemplo, en estos que son duos? Claro, es que son mixtos. De alguna manera le estoy pidiendo... Si le estoy pidiendo vida, le estoy pidiendo Energy Shield, le estoy pidiendo defensas, porque me voy a poner el que yo quiero y no el siguiente. Escucha. Dime. Este es solo defensa y este es defensa y vida. ¿Vale? Hasta ahí lo ves, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. Si pones mucho más chance de defensa, es más probable que salga este y que salga este. ¿Por qué? Porque este es solo defensa y este es defensa y vida. O sea, que a nivel interno, que tenga dos tags y lo potencies, hace que los que tengan varios tags no salgan. Sí, a nivel interno, que tenga un tag y lo potencies, hace que salga el tag que estás potenciando, efectivamente. Sí, pero es que el de abajo tiene el mismo tag. El de abajo tiene más tags. Este que tiene uno solo, es más probable que este que tiene varios. Vale. Pero el de Energy Shield más Maximum Life le hemos metido también vida por el prefijo de arriba. O sea, ya le estás potenciando tres. Le has metido, le has metido, a ver, le has metido 500 de vida y 1500 de Energy Shield, la de defensas. Es más probable que salga defensas a que salga vida. O sea, de alguna manera le estamos metiendo las cantidades que queremos de cada tag. Este dúo, este dúo de aquí, como le estás buscando las dos cosas, es lo que se te puede fastidiar. Vale, es lo que se te puede fastidiar y que te salga este o que te salga vida, como tú quieres. Pero esto entonces es así, si piensas un poco, dices, vale, voy a eliminar los dúos. Este de vida, sé que vida se lo puedo meter con crafteo, ¿no? Igual, Craft of Exide te da la receta exacta XD. Le pongo defensas. Le pongo defensas, le pongo speed, le pongo fire, le pongo call, le pongo chaos. Y luego le pongo uno, que hay uno que sale bastante, que es menos uno a los explícitos. ¿Y cómo elige prefijo y no sufijo? Porque le has pedido muchos sufijos y pocos prefijos. Por los tags que le has metido. Claro, porque si le he metido mucho tag de defensa, este va a salir. Y así la vida se la puedes craftear tú manualmente. Le quitas posibilidad de vida, ¿vale? Si le quitas la posibilidad de vida, este no te va a salir, este dúo no te va a salir. Por lo que te aseguras este. ¿Vale? Le quitas la posibilidad de mana y la posibilidad de vida, solo te va a salir este con defensas. ¿No te parece terriblemente complejo que hayas tenido que quitar uno de los modificadores que quieres, para no bloquear otro de los modificadores que no quieres, para así con la crafting bed poder meter un modificador que sí quieres? No digo que no sea el camino correcto, digo que tiene cierta complejidad. ¿Es una complejidad imposible de entender? No, no, para nada, es entendible. Pero es complejo, necesito que me lo expliques. Vale, necesito que te lo expliques, sí, pero también no has necesitado que te expliquen en algún momento las gemas, ¿verdad? Y en algún momento cómo funciona la support, y en algún momento cómo funciona la reserva de mana. Es verdad. O sea, quiero decir, vale, no hay nada que no has necesitado que te expliquen. Y ahora entonces compraría los cuerpos. Y esto aquí nos requiere mucho más conocimiento del de buscar qué cuerpos hay y lo de los tags. Sí, lo requiere. Yo ahora compro los cuerpos con esos tags y pongo uno de cada. ¿Qué me sale? Uno de cada no. No me has dicho en ningún momento nada de cantidades. Ni tú ni el juego. No me has dejado, no me has dejado. Adelante, continúa. Vale. Tú, como eres un paquetín que no quiere probar por tu cuenta, paquetín no, pero como tú, como no quieres probar por tu cuenta, lo normal es que averigües. Vale. ¿Cómo? ¿Dónde? Necropolis Gide. Pones. ¿Vale? Y hay una cosa maravillosa que se llama Internet. No sé si te suena. En la que hay cientos de Gide. Lo metieron hace un par de años. Lo metieron hace un par de años, sí. Con un vídeo de un zoológico, una cosa rara. Hay muchísimas guías. Y te van a decir cuál es el mínimo que necesitas de chance para que salga cualquier mod y cuál es el mínimo de chance que necesitas. ¿Me enseñas una sola en castellano? Vilal, Vilal lo explico esta mañana. ¿Me la enseñas? Seguro que hace vídeo. Entonces, todavía no está, pero estará. Ah, no sé si está. No la he buscado. ¿La has buscado? No, no la he buscado. No la he buscado. No la he buscado. No puedes decir que no existe. No puedes probar la inexistencia de algo. No, no, no. Yo te estoy diciendo que por ahora no me has dicho cómo seguir. Continúa. ¿Me estás haciendo tú la guía? No necesito buscar la guía en castellano. Me la estás haciendo ahora mismo, en directo. Te la estoy haciendo y me la estás negando. ¿Cómo que no? Pero si te he dicho, venga, continúa. ¿Cómo seguimos? Deja de tirar a la de kit y continúa. Tú ya sabes la cantidad de cuerpos que hay que usar. Explícamelo, si está quedando maravilloso. Los chances tienen que estar por encima de 1.200. No, perdón. Los chances tienen que estar por encima de 2.000. Los ratings tienen que estar por encima de 1.200. Y los escárcer por... ¿Qué es un chance? ¿Qué es un rating? ¿Qué es un escárcer? Vale, voy a suponer que no eres tonto y que te has leído los coffins y que sabes... Ni uno solo, nunca. Es un cadáver por el que a veces me dan dinero. Vale, entonces paso. Porque estás intentando que te expliquen la mecánica... Correcto. ...ignorando la mecánica. Ya está. Estoy intentando que me expliquen la mecánica para entender que es más allá de un tiempo en el que me han ocurrido. Estás intentando que te expliquen la mecánica ignorando la mecánica. Así que no te lo puedo explicar. Punto. Volvemos a lo mismo de antes. Si no quieres aprender la mecánica, por más que te la explique... Serías un profesor pésimo. Cuando te preguntas no lo explicas. Yo sería un profesor pésimo, sí. No, sobre todo con alumnos que no quieren aprender. Pues nada, sería yo que estoy obcecado. Es que te obcecas siempre. Siempre que no te gusta algo te obcecas y es no, no, no. Pero si lo que estoy haciendo son preguntas. ¿Qué es un rating? Como lo sabes. Te he preguntado que era un tag y me lo has explicado. Vale. Y no has leído antes chance y ahora me estás diciendo que no sabes lo que es la chance. No, te he dicho que me lo expliques. No, te he dicho antes que... Los modificadores que ponen más posibilidad... Sí. Los coffins que ponen más posibilidad de daño de fuego, te dan más posibilidad de daño de fuego. Ajá. De daño, no, perdón. De fuego te dan más posibilidad de daño de fuego. Chance es incrementar las posibilidades de que se haga un modificador. Sí, eso significa chance. Bien, ¿qué es rating? Vale, este sí te lo explico. Rating es el... Tier. Los... Tier rating. El rango de tier. Y si entiendes un poco, sabes que hay modificadores que son tier 1, tier 2, tier 3... Cuanto más alto es el modificador... La calidad del modificador. Lo bueno o malo que sea. Tú sabes que los tier 1 son los mejores, ¿verdad? Eso lo sabes. Sí. Vale. Entonces, si lo sabes, cuanto más tier rating tengas, más posibilidad hay de que... Los modificadores sean de tier 1. Ajá. A partir de 1200 de rating, los modificadores son sí o sí tier 1. Entiendo que eso no lo ha dicho el juego. Eso alguien lo ha sacado a base de prueba de hierro. Eso la gente ha ido probando y la gente lo ha compartido. Entonces, ahora sabemos que 1200 de algo significa que te va a dar lo que quieres. Si yo, por ejemplo, quiero ir uno de velocidad de movimiento, tengo que llegar a 1200 de velocidad de movement, speed, tier rating. En verdad, esto sí te lo dice el juego. Bueno, sí te lo dice, es verdad, sí te lo dice. Porque cuando vas poniendo... Cuando tú le vas poniendo, te dice tanto por ciento del tier más alto. De tier alto, es verdad. Y según le vas poniendo más, te va subiendo ese porcentaje. Hasta que pone 100, que es en 1200. 100 es 1200. 100% es 1200 de rating. Y eso te lo dice el juego. El propio juego al final del crafteo te pone, no sé cuánto, tanto por ciento de porcentaje de que los modificadores sean el tier más alto. Vale. Y si son 12 por cada modificador y son 6 modificadores, estamos gastando casi todo el jardín en... No. Dime. No, porque solo es un cadáver. No. Lo asfixiaron y ahora es solo un cadáver. Pero es uno. Me estoy perdiendo algo. Solo es uno. Antes era uno de cada color inchi. O sea, antes era uno de cada mod. Ahora es este. Es el único que existe. Pero hay uno que afecta a todos. ¿Esto qué es? 50 modificadores tierratin. Pon que... Ese es el único que existe. Si quieres hacer la mecánica, entiendo que te vas a poner... Ah, es 1200 genérico. Sí, 1200 genérico. Y todos los mods... Todos los mods son tier 1. O sea, que yo le digo, quiero estos 6 mods. Y luego decido el tier de todos ellos. Sí, de todos a la vez. Yo no puedo decidir el tier de la velocidad y el tier de la resistencia por separado. Los dos van a ser el mismo tier. No entiendo por qué querrías... No, no. Todo lo contrario. Es mucho mejor así. Le meto 24 de estos. Con lo que tengo garantiza un tier 1 de todo. Y a partir de ahí, peleo por lo que quiero tener. 24, ¿no? Ha dicho que son 1200 y aquí pone que este da 50. Si me dejas explicar. Dime. Joder, el profesor es malo, pero el alumno no se calla la boca, ¿eh? Vaya hostia, te tiraba la tiza a la cabeza. Hay unos especiales que aumentan el efecto de los aledaños de las columnas o de las filas. Y esto es usar un poquito la cabeza o hay una imagen maravillosa en Reddit, como cuando se hizo con el huerto, que no hiciste tú la imagen y te pasaron una imagen perfecta. Te pasaron los tres que dice él. Que llegó a ti y hay una imagen de cómo hacer un huerto muy efectuado. Entonces pones... Ahí está, esa imagen. Entonces, los amarillos, por ejemplo, estos son de los de adyacentes, mejoran la calidad. ¿Vale? Entonces pones por ahí uno de rating y en vez de hacer 50 rating, ese es... No me acuerdo. 200 creo. Los viejos tiempos, ¿eh? Los que están en la filita con la línea. Te dan... Tienen 25% incrementado. Los que están en la filita en la columna con las líneas, están incrementando. Los que están en las celdas amarillas, tienen incrementado el 40% o el 80%, porque tienen 2... O el 80% o el... 100... No. Vamos a contar, 120. Los de 50 de rating, los estoy vendiendo yo a 5 chavos cada uno. Este también se puede hacer como tú, esta pensando, te podría poner 20 cadáveres... ¿Cuántos has dicho? 24, sí, 24 cadáveres de esos. Y, o sea, lo que te estoy diciendo es para optimizarlo. Y también podrías meter todos los cadáveres que quieras. Solo que entonces te caben menos de los dos otros. Pero podrías meter 24 cadáveres de rating y... Los que te dan más falta de los demás. El layout este es para optimizar, para que puedas meter más cadáveres, básicamente. ¿Ya? Ya. Vale. ¿Cómo se funcionaría el sacar el tier 1 en todo? ¿Dónde pondrías los cadáveres del rating? ¿O cómo funcionaría? Pues no sé cuántos efectos juntan. No me acuerdo, no sé cuántos efectos juntan, pero... Básicamente, tienes que sumar lo que... Hacia la izquierda, van. Bueno, hacia la izquierda. ¿Cómo hacia la izquierda? ¿Desde dónde? ¿A qué referís? ¿Cómo funcionaría? ¿Se pondría aquí un cadáver de un tipo? Es que no sé por qué no he usado ese layout. Y aquí otro, aquí otro, aquí otro, aquí otro, aquí otro. No, es que no termino de entender a qué referís con... Que los buffan los adyacentes en base a qué. Escucha. Las celdas amarillas... Cada cuadradito es una tumba. Un de bestias, humanoides, un de, demon... Y te lo dice el cadáver. Ah, o sea, no es un 40% genérico. Es un 40% específico de lo que sea. Entonces, si el rating, por ejemplo, fuera bestias... Que no lo sé, pero podría ser. No. Entonces tengo que coger el de gradear bestias. Te estás inventando. Dime. ¿Qué? ¿Qué es el...? O sea, no, no, no sé si te lo estás inventando. No, no, tengo delante que el de 40% es de efectos de bestias, de efectos de humanoides, de efectos de no muertos, de demonios... Entonces, ¿cuál de estos es el que tengo que poner para potenciar al llegar a tier 1? A ver, espérate. Tier rating. Estás afegado. Sí. ¿Ves este tier rating que pone humanoide? Es humanoide. Vale. Entonces, lo que quieres es que los dos adyacentes del 40% sean de humanoides. O si no te cuadra, de lo que sea. Ahí el de 50% de modificio tier rating puede ser de algo que no es humanoide o son todos humanoides. Sí, puede ser de todo lo que... Entonces, lo que tengo que hacer es conseguir varios de tier rating de humanoides y un potenciador de 40% de humanoides. Por ejemplo, sí. Me voy a ponerle focos. Y al ponerlos juntos, básicamente se van a potenciar unos a otros. Sí. Con lo cual, ponemos... ¿Dónde dice 40%? Aquí. Ponemos, por ejemplo, aquí un potenciador de humanoides. Y metemos aquí un 40% de tier rating... Perdón, un 50% de tier rating, otro 50% de tier rating, otro 50% y entonces los adyacentes están potenciándose bastante. Ese es el concepto, esa es la idea. Esa es la idea. Luego, los free tile... Bueno, los verdes sí, son para lo que quieras tú. ¿Vale? Ya me tiras. Los verdes, los verdes más claritos, son para lo que tú quieras, pero potencian un 25%. ¿Por qué están potenciados un 25%? Porque les pones uno que el... que... donde están los más es... El azulito. Sí, pones uno... no, el azulito no. Dime. Ah, sí, donde está el azulito, sí. Entonces es el azulito. Claro, donde está el azulito, pones uno que potencian la línea. Potencia 25% la línea horizontal. Exacto. Entonces, los verdes claritos que pongas tú ahí, están potenciados un 25%. Que ahí pones todos tus... De fuego, de no sé qué, de no sé cuánto. Vale. Y luego... Los... ¿Por qué algunos son horizontales y otros verticales? Como que algunos son horizontales. Aquí hay líneas verticales en estos dos azules. Ah, porque algunos son para columnas y otros son para filas. Comprendo. Hay cadáveres que potencian una columna y hay cadáveres que potencian una fila. Entonces la idea sería que los amarillos, para entre comillas ser óptimo, en los amarillos hay que meter sí o sí el de 40% a los cuerpos adyacentes. Sí, y que los cuerpos adyacentes sean del mismo tío. Entonces, si este potencia bestias, el cuerpo que hay aquí es de bestias. Exacto. Comprendo. Pero entonces el cuerpo que ponga encima, si es de bestias, está recibiendo el 25% de un lado y el 40% de otro. Con lo cual lo tengo potenciado un 65%. Pero es que el de aquí en medio está potenciado un 80% más el 25% arriba, con lo cual este tiene un 105% de eficiencia. No, el 25% solo en línea. Ah, vale, perdón. Pues un 80%. Ah, bueno, no. 40% más 25% eso sí. Sí, el de arriba es un 65% y este va a ser un 80% de potencia. 80% no, 120%. No, 80%. Ah, sí, 120% pero está el 40% de abajo. Con lo cual, si yo aquí pongo un 50%, en realidad me va a estar dando, yo qué sé, 120 de tier rating. Con lo cual este 120 de tier rating, yo lo pongo en este cuadradito de aquí, por ejemplo. Pongo los de tier rating y puedo llegar a 1.200% solo con este trozo. Ya tengo el tier 1 garantizado, gastando un trozo muy pequeñito de esto y dos o tres cadáveres. Esa es la idea. Esa es la idea. Bien. Y ahora si quiero resistencias y dices que te voy a llegar a 1.200 de tier rating. No, perdón. Esto era la chance. ¿Cuánta chance? La chance es, no me acuerdo, tengo que mirarlo 2.000 y pico. 2.000 y pico. Vale, vamos a poner que... Creo que 2.000. ¿Cuánto es el cadáver que más da? 500. 500. Entonces yo pongo aquí 4 de 500 de caos y con el potenciador del 25% llego a 2.500. Con estos 4 cadáveres ya tengo aquí garantizado el tier 1 de caos. Y repito en otra zona y garantizo el tier 1 de cold. Y repito en otra zona y garantizo el tier 1 de... ¿Se tienen que estar tocando los cadáveres? ¿Para usarlos todos cuando lo use? Sí, los cadáveres para hacer el crafteo tiene que haber conexión entre todos los cadáveres. O sea, se tienen que tocar aunque sea con alguna cosa chorras. Sí, pueden meter cosas chorras. Con lo cual yo puedo garantizar 2.500 de potencia de caos, que es un tier 1 de caos. Y esto me garantiza el caos y esto me garantiza el tier. Lo mismo con frío, lo mismo con fire. Luego por alguna parte anulo el rayo. Y por alguna parte anulo la vida. Y por otra parte potencio el... O sea, entre comillas, si no estás copiando una receta, es más el diseñar el jardín que el meter los propios cadáveres. Exacto. Esa es la parte que no estaba entendiendo. Esto me puede parecer entretenido. Esto con tu Excel, diseñártelo, me puede parecer entretenido. Me acaba de salir una sonrisa preciosa. Pero es que esto yo no lo veía. Para mí esto era totalmente obtuso. Le hemos cambiado la mecánica, Nicro. Voy a seguir sin usarla, pero entiendo que le pueda divertir a alguien. Me da igual, me da igual. Pero que le hayas entendido, ya está, me vale. Ya está. Sí, sí, no entendía que esto funcionara así. Sí, esto funciona así. Es así, es literalmente el... Es Harvest 2.0. Es más complicado que Harvest, ¿eh? Es más poderoso que Harvest. Es más poderoso que Harvest también. Claro, la putada es, en el momento que salga el libro de recetas, ¿qué sentido tiene, más allá de que tú a ti mismo te quieras retar? Si ya alguien te ha dicho, para hacer X botas se hace así, para hacer X entre comillas es... Cuando te digan, cuando te digan, el mejor arco de Tornado Shot es que se puede hacer, no por esto, sino el mejor arco de Tornado Shot que existe es porque ese que está siguiendo en tu pop es este, y ya hay una receta para ese arco, pues la sigues y punto. Y una vez que te lo haces, puedes experimentar para vender o hacer el chorras, pero realmente mejor arco que ese no vas a sacar, con lo cual te lo vas a hacer sí o sí. Claro, o sea, si ya descubren cómo sacar el... El error, el malos error. No, si están diciéndome desde hace media hora que en Path of Exile o Craft of Exile o alguno de estos, ya está, tú le dices, quiero este y te quiero que tenga todo esto, y te lo da. El perfecto no está, tienen uno muy bueno, pero les falta el dos arrows, que no está claro cómo sacarlo. ¿El qué, perdona? Sin destruir todo lo demás. O sea, el arco que se saca es de triple T1 elemental, critical chance, critical multi y attack speed. Pero uno de esos mods, ese es un arco espectacular, te da un cristo de daño. Pero existe uno un poquito mejor, que sería lo mismo, pero uno de los sufijos es matos a las flechas. Y eso no saben cómo tarjetearlo sin destarjetear todo lo demás. O sea, que hay un pequeño componente RNG que todavía no han descubierto cómo salvar. ¿Esa receta aún no la han descubierto? Bueno, ¿podrías hacerlo todo con menos eso y luego con un Exaltec que te aparezca la Virgen? No. O dejar un hueco. Para eso usas el ginecoro. En un arco ya de esos niveles. Es verdad. Y una vez que lo tengas y te haya entrado, lo único que tienes que hacer es mirror al canto y acascarla. Sí. Vale, vamos a la parte que todavía no he entendido del jardín. ¿Por qué esto es el jardín? He entendido cómo hacer que salga resistencia al caos, frío, fuego. He entendido cómo aumentarlos a tier 1. ¿Cómo anulo ahora mecánicas? Con refrescar, anular. Sí, pero en el caso de la bota que me estaba enseñando. ¿Cómo hago que solo salga lo que yo quiero? ¿Qué cosas tendría que quitar y por qué? Ahí se intenta explicármelo, pero ahora, ¿qué cuerpos pondrías y por qué? Vale, en tu bota, por ejemplo. Sí. Hay un tío que me está intentando... Claro, es que esto parece relativamente sencillo si es la lista de la compra de quiero esto, esto y esto. Lo compras y punto. El problema es que cuando yo le diga aquí que quiero caos, esto realmente no es resistencia al caos. Es caos. Lo que significa que si la bota tiene potencial de darme otra cosa que significa caos, u otra cosa que significa frío, u otra cosa que significa fallir, me lo va a dar igual. Escucha, escucha. Ya lo hemos visto. El razonamiento es correcto, pero en la hoja de Tora deberías ver que el único modificador de una bota normal de caos es la resistencia. Es la resistencia a caos. Claro, pero eso a mí me lo ha enseñado en... o me lo he intentado enseñar en el pop. Pero él realmente ha pasado por una lista de modificadores como el de atributos, etc. Voy a hacer lo más difícil. Quiero que la bota, en vez de tener resistencia al frío, tenga fuerza. ¿Cómo le quito destreza, atributos, inteligencia para que solo tenga fuerza? Porque solo puede rolear una bota, solo puede rolear los atributos que ella misma te pide. Es su base. Los coherentes... ¿Veis? Otra cosa que no te dice esto, que tienes que saber de fuera. Si, no, 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 si te lo dice, porque tú te vas al pop, como te enseñé, que lo puedes ver en el pop, los tags, y el único atributo que te sale es inteligencia. Pero ¿y no lo veis más cómodo en el Craft of Exile? Que ahí sí que va a ver todo lo que hay. El Craft of Exile es confuso. Aquí ya lo ves. Ves solo los mods que te pueden salir. Y ves que tags tiene. ¿Sabéis el bug del Twilight Temple? De que no se podía hacer. Sí. Mirad el stream de Wunham, porfa. ¿Os ha vuelto a pasar? No, no es el Twilight Temple. Pero no en Twilight Temple. Para de pegar, para de pegar. Que se vayan los Sparks. Pero le pegaste con frío. Sí, obvio. Vale, haz un último esfuerzo, Tora. ¿Qué cadáveres le quitaríamos a esto? ¿Qué cadáveres pondríamos para que no me salga lo que no quiero? Se ha muteado, debe estar hablando con alguien. No recibe daño. No, 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 no fasea. Es que tendría que fasear. Pero no fasea. ¿Tora? Estoy, estoy, estoy. Cuando te dejan de hablar. El que le tienes que poner los Scarcer de los mods que no quieres. ¿Cuáles? Vale. No quieres vida. Ajá. Y no quieres Lightning. Y no quieres atributos. Ya está. Esos tres son los únicos que hay que no quieres. Vale. Line modifier art 300% Scarcer. Entiendo que sería este. Sí. Y el otro me has dicho Lightning. Lightning. Lo mismo. Modifier Lightning and Scarcer. Y el último que has dicho, perdona. Imana creo que era el otro. Imana. Que sería otra vez el... Este. Mana modifier. Vale. Y ahora hay una cosa que no sé si es relevante. Después de todo esto y de haber construido todo, todo, todo lo que me has explicado. Resulta que como era más barato, si no lo sabía, yo los he comprado todos y level 70. ¿Qué consecuencias tiene? Era más barato. No me has dicho nada del y-level en ningún momento. Repite la pregunta, por favor. Que después de toda la explicación, yo he construido todo mi jardín o toda mi tumba con cadáveres y level 70. Escucha, no lo has construido después de toda la explicación porque la explicación no ha acabado. Vale. Vale, pero si lo has hecho en el... Bueno, vale. No, ¿qué ibas a decir, Toco? Que en el caso de que lo hubieras hecho, pues saldría una bota del y-level de los cadáveres y saldría el tier más alto que puedo rolear esa bota. En vez del tier 1. O sea, vas a ir tier 1 pero de 70. Sí, que se lo tier 4 o tier 5. O sea, después de toda esta explicación, no me va a dar lo que quiero por el y-level. Así que sería importante hacerlo en el y-level 84, 5. Si te lo va a dar, la explicación aún no ha acabado. Sigue, sigue. Entonces no has montado el este todavía. Vale, no seas capcioso. Adelante. Tiene que ser por encima del y-level 80. ¿Por qué? Ya está. Qué bien ha hablado, mi niño. Porque a partir del y-level 80 hay T1. Listo, de todos los mons. Porque tú me lo estás diciendo, no hay ningún sitio donde eso me lo expliquen. Bueno, al igual que te estoy diciendo el resto, te lo estoy diciendo yo, sí. De acuerdo. ¿Da igual que sea 80 o 84? ¿En ese sentido es lo mismo? En ese sentido es lo mismo. Para ciertos mods muy tochos, hace falta que sea 84+. Entonces no me valen todos los 80. Hay cadáveres que suman un nivel. Realmente podrían subirlo. Si lo pones a partir de 80, te pones 3 cadáveres que suman un nivel y ya tienes todos los mods asegurados. Pero una pregunta. Entonces, si tú tuvieras todo puesto de nivel 70 y a continuación pones 4 cadáveres de subir un nivel, el resultado... Seguirá 74. 74. Vale. Entonces, ¿puedo montarlo entero de 70 y poner 14 cadáveres de subir un nivel 70? No te cabe. Al craftearlo te va a decir... Te va a decir, el objeto va a ser de E-Level esto. Sí, pero yo no sé las consecuencias de que sea E-Level esto. Vale. Y yo te lo estoy diciendo. La cosa es que te lo tienes que montar mínimo y E-Level 80 para un buen objeto. Mínimo y E-Level 80 y le metes 3 cadáveres de E-Level. Para que sea 83. Para que sea 83. O le metes 4 y ya está ahí, te asegura. Porque a partir de 84... ¿No sería lo mismo que hacer los 70 y meterle 14 de más 1 al nivel? No, podrías. Te lo digo porque el de más 1 al nivel de E-Level 70 cuesta 2 caos. Por 28 caos lo tengo a nivel 84 ahorrándome todos los que valen como 15, 20, 50 caos. Vale, vale, espera. Dame un segundo. O sea, según lo que tengo yo delante es muchísimo más barato hacer los 70 y subirlo. Dame un segundo. Te estás jodiendo. Un crafteo para los 14. Mira, exactamente. 14 que tengo yo de E-Level 82-83 que he sacado. En unos pocos mapas esta tarde. Es un modificador que cae muchísimo. Recuerda los huecos del cementerio. Sí, o sea, el único problema sería que necesitas los no sé cuántos huecos tiene el cementerio 80. Que no lo pondría lo de los 14 porque no tienes 14 huecos libres, entiendo. Claro, a ver. Claro, efectivamente. Te sale más barato comprar los 2 ítems level 26. Seguramente te los regalen, sí. Pero tienes que colocarle 70 tier 1. No hay hueco para 70. Pero entonces los crafteos aquí no son, entre comillas, simples. Por lo que me estás diciendo, más o menos vas a estar gastando 50 o 60 cuerpos por intento. Claro, claro, sí. O sea, tienes que llenar para que sea óptimo, tienes que llenarlo entero. Comprendo. Entonces lo idóneo sería no gastar esos 3 huecos de más 1 al nivel y piarlos todos 84 para poder gastar esos huecos con cosas útiles. No, no tiene por qué. Hombre, salvo que sea... Es tu argumento de hace 10 segundos. ...de 10 segundos. No es necesario, ¿no? No, no es mi argumento de 100. Entonces sí me caben los 14. ¿O dónde está el breakpoint? No, no. Mi argumento es que no te caben 14. Te caben 3 o 4. ¿Dónde está el breakpoint? No me cambies lo que yo diga. Esto te lo estoy diciendo. El breakpoint te lo estoy diciendo. Vamos a empezar por lo básico. ¿Cuántos cadáveres caben? 82 o 84. No estoy seguro exacto. Bien. Con lo cual, más o menos, tendríamos que estar gastando unos 79 en hacer el ítem más o menos top tier. 60. Depende del ítem entre 60 y todos. Entre 60 y 80. Bien. Ya está. 88 me dicen por el pinganillo. Con lo cual, hasta 85 tendríamos que gastar en hacer que el tens sea lo mejor posible. Y 3 para subirlo a nivel máximo. Pero si solo gasto en la bota, por ejemplo, 60, que con eso ya hace todo lo que quiero que haga, le meto los 3 de convertir a nivel 84 y ya está. No hace falta que gaste todo el jardín. Si con los 60 llegas a los requisitos de tier rating y de chance que necesitas, ya está. Y los requisitos de tier rating y todo eso, el jardín te los va dando, entiendo. Te lo va dando, sí. Te va diciendo. Has llegado a 2500 de caos. Has llegado a no sé cuánto de rayo. No, el de los de caos no te dice, te dice del rating solo. Has llegado a 2500 de rating de caos. No, 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 te dice, ha llegado, los modificadores serán tier 1, eso es lo que te dice. Y luego te dice, los de caos son 2500 más probables, los de, no sé qué, así. Te dice el estado estar, pero no te dice exactamente. Vale, y entonces la receta final te tiene que decir una serie de cosas en plan, esto 2500 de chance significa que va a tener modificador de caos. 1200 de rating significa que va a tener tier 1. Digamos que aunque sea en su jerga, te está diciendo que lo va a tener. Sí. ¿Hay algún traductor de jerga castellano o inglés? El traductor es saber hablar español. O sea, o sea, saber contar. Sí, pero 2500 de rating no significa 100% de chance de que te salga. Lo sé porque tú me lo has dicho. No. Pregunto, si tú no estás conectado, ¿hay algún sitio donde yo pueda consultar en la conversión? Sí. En el propio Craft of Exile, si le metes, te dice la probabilidad de que salga el mod. Sin usar Craft of Exile. Dime. Pues ni idea. Vale. Si has seguido los pasos que te he dicho de ver los tags. Sí. Vale. Si tú pones, si tú pones más de, no me acuerdo cuántas veces, 1500, ponle, de chance de caos modifier, sí o sí, te va a salir un modificador de caos, sí o sí, punto. 2500. Sí, y no es 2500 el caos, es 2500 el chance, punto. Todos los chances por encima de 2500, sí o sí. Sí, pero es chance de caos modifier, chance de fire modifier. Todos los chances por encima de 2500, sí o sí. Sí. Si quieres vida y tu chance llega a 2500, vas a tener un mod de vida. Perfecto. Sí o sí. Pero el puro híbrido, eso depende del resto, del contexto. Eso depende del resto, exacto. Vale. Si tienes 1200 de rating, sí o sí, los modificadores van a ser del máximo tier posible. Y no os pasa, porque igual me estoy despistaño un poco, no os pasa que os ponéis a hacerlo en una esquina y como que las conexiones no os quedan todo limpias que queráis, a no ser que primero hagáis esta con el Excel y tenéis que rellenar huecos para empalmar un cuerpo con otro. ¿Hay algún tipo de cuerpo comodín que eso lo haga de conexión? Hay un cuerpo muy bueno que te sirve de comodín, que es tu chance de craftear varios cuerpos extra. O sea, que a lo que no empalmas, lo empalmas con eso y ya no. Varios cuerpos extra, no. Varios objetos extra, perdón. Taco ese vale 200 kaw. Vaya. Vale. Quiero decir, si llegas con una esquinita, llegas al 2500 de chance de fuego y has metido en la otra esquina lo otro que necesitas y no tienes nada que meter en medio, mete chance de fuego. Da igual que te pases. Ah, o sea, que puedes conectarlos pasándote de ahí y ya está. Malgastas lápidas, pero total, no lo unes y funciona. Claro. Vale, me has dicho el 2500 para que garantices el mod y 1200 para que garantices el tier 1. ¿Y para noquear un mod y que no salga? No me acuerdo. ¿El escarer? Y luego te lo digo. Que no me acuerdo, tengo que verlo y luego te lo digo. Pero es el número del escarer. O sea, básicamente ahora, gracias a ti, yo tengo una tablica aquí apuntada en papel que dice si llegas a 1200 quitas un mod, si llegas a 2500 garantizas un mod y si llegas a 1200 de rating garantizas un tier 1. Y además tiene que ser la base y level 84. Esto hace, si en esta hora y pico de explicación, para mí es totalmente obtuso. De hecho, alguien que lo tenga esta hora de explicación seguramente no. No entendéis que es estúpidamente complejo. Porque sencillamente han decidido que en vez de decírtelo a la cara te lo han puesto oculto en cosas que no tienen nada que ver. En plan, ¿por qué 2500? ¿Por qué no 100%? Lo han hecho difícil a propósito y no les ha servido nada porque el segundo día ya vio la guía. Porque esto es de esta manera porque la gente ya tiene las herramientas para trabajar con esto. O sea, ese es el número porque ha caído así. Pero porque los mods tienen un peso, eso lo saben, ¿no? Te explicas fatal, Taco, y no vayas por... Mica, gracias por ese braín. Zasaki, gracias. Vale, pues no digo nada. Me caga la explicación porque va a empezar a hablar de pesos. Me caga la explicación, Taco, no hace falta. Hay una razón por la que es ese número y no otro. Pero habéis visto que es súper sencillo, algo tan básico que me podías haber dicho desde el principio. Hay una cosa que pone ratín, si llegas a 2500 de una cosa lo tienes. Hay otra cosa que pone chance, si llegas a 2500 de él lo tienes. Y hay una cosa que pone scary, si llegas a 2000 lo quitas. Fin. Ya entiendes cómo funciona. Hace una hora y me podías haber dicho eso, esa tablilla, y ya lo habría entendido. Habéis dado muchísimas vueltas porque es mucho más complejo cuando podría ser así de fácil. Pero te pregunto si bien te hubiera sido, ¿pero por qué 2500 y no 100? Porque lo ha decido a ser programador, eso no lo controlan ellos. Sencillamente ellos solo han descubierto que es eso y punto. Pero eso te lo he explicado y te he explicado también el resto de cosas. Pero en cualquier caso, te ha costado, pero ¿ves cómo ahora lo entiendo un poquito? Ahora yo puedo decidir si quiero o no quiero usar la mecánica, pero como mínimo la entiendo. Antes ni me valía la pena intentarlo. Luego me ragué esto, lo que queráis, pero ahora me ha quedado clara. Si no pregunto, no me queda clara. Y a lo mejor a alguien del chat le ha servido la explicación. Una pregunta que se les puede ocurrir a la gente. ¿Da igual desde dónde inicias el crafteo? O sea, ¿a qué cuerpo le das a craft? Da igual, da absolutamente igual. ¿Mientras estén en conexión? ¿Mientras estén todos conectados? Sí, mientras estén conectados, da igual. Y cuando tú le das a craft te va a decir que los mosques están conectados. Para que no la vies. ¿Mola, no? A mí me ha quedado mucho más claro. ¿Quieres que nos metamos en craft of exile y lo das por terminar la explicación? No. No. ¿No la das por terminada? Me vale, me vale. Porque esto que te he explicado yo es lo que estoy usando yo para planear lo que estoy haciendo. Ya está. No. 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 Gracias por ver el video.